La UTV presenta un informe especial Cuidando huellas por un mundo amigable con las mascotas es el nombre de la campaña que desarrollan estudiantes de la asignatura Comunicación y Mercadotecnia de la UNAD Para nosotros es muy importante apoyar estas actividades sociales y nos llamó mucho la atención cuando los estudiantes implementaron esta actividad, ya que la licenciada que imparte la asignatura de Comunicación y Mercadotecnia es quien les promueve a ellos las ideas Las ideas salen de los mismos estudiantes y nos llamó mucho la atención cuando decidieron apoyar esta actividad y esperamos que tenga mucho éxito La campaña consiste en dar a conocer la fundación realizar diferentes actividades para recolectar artículos, juguetes, donaciones puedan ser en efectivo a través de cuentas de banco para poder apoyarlos a ellos y que la comunidad universitaria y el público en general conozcan más sobre los cuidados de las mascotas Muchos no saben, pero dentro del campo hay bastantes mascotas que necesitan de alimento, así como de cuidado Entonces también les invitamos a que puedan unirse al voluntariado y sean parte de esta noble causa Pueden traer alimentos, accesorios, también pueden hacer donaciones en efectivo También contamos con una cuenta de BAC por si también pueden donar por ahí Esta campaña busca incentivar a la comunidad universitaria y al público en general a formar parte de la red voluntarios y apoyo para la fundación Pati Pajimán Para nosotros es un gran honor más que todo mucho orgullo poder contar con el apoyo de más estudiantes, catedráticos autoridades que se van sumando día a día van creyendo en este proyecto el cual es un proyecto de amor por los animales Todas las personas interesadas en apoyar esta campaña pueden hacerlo a partir del 2 al 9 de agosto en el edificio C1 donde los estudiantes que desarrollan esta jornada te estarán esperando para que te sumes al rescate de las mascotas Dania Kirkonen, UTV Este fue un informe especial de la UTV Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras